¿Tienes algún talento especial? Hablar bastante claro. Bienvenidos, estamos en un nuevo episodio con los creadores de Big Twins. Para quien no lo sepa, una de las mejores hamburgueserías de Alicante, que además contarán un poco su historia. Y nada, vamos para allá. Yo estoy personalmente bastante contento porque ya os conocía hace tiempo, por lo menos ya había cenado varias veces aquí. Y cuando accediste, yo pensé que no, primero que no ibais a responder. De hecho, negociando nosotros en el grupo, decíamos, primero, le hablamos a uno, le hablamos a los tres, ¿cómo hacemos? Mira, a todos juntos, ya está, tomamos por culo. Y fue a los tres. Entonces nada, bienvenidos. Gracias. Primero, antes de nada, queremos saber por qué habéis accedido. Bueno, ¿por qué habéis venido aquí? ¿Qué os ha movido para...? Bueno, yo recibí el mensaje que no sé quién lo envió el primero. Me llegó a mí, pero luego mis hermanos me dijeron, oye, me han hablado de un podcast, que si queríamos ir. Y desde el primer momento dijimos entre nosotros que sí, pero claro, teníamos que cuadrarnos. ¿Y por qué? Porque todas las propuestas que nos llegan, generalmente, o sea, si son de gente que quiere empezar algún proyecto o alguna entrevista, siempre decimos que sí. O sea, no, generalmente no ponemos pegas a eso. Nacho también me lo comentó, no sé, Nacho, comentar un poco. Bueno, al principio sí que estábamos cuadrando porque teníamos, no sé si yo tenía algún viaje o qué, y Fer también tenía, está ahí con proyectos que después va a contar. Y era difícil cuadrar, que me acuerdo que os comentábamos qué os parece si a la mañana, a la mañana trabajáis vosotros y nosotros aprovechamos mucho el día y cuando llega la noche nos cuesta un poquito más. Pero bueno, después fue fácil cuadrar y aquí estamos. Además, algo que dice mucho de vosotros es que, bueno, estuvisteis también ayudando, que ahora luego entraremos en detalle, a otras empresas, ¿no? En el tema de la época COVID que fue complicada, sobre todo para el tema de la hostelería, cómo estuvisteis ayudando a diferentes locales a digitalizarse, ¿no? Ahora luego entraremos en detalle. Pero bueno, un poco queremos saber cómo fue la idea de iniciar este negocio porque vosotros no sois de España, vinisteis de Buenos Aires. Sí, de Buenos Aires, de Argentina. Sí, vinimos de Buenos Aires hace, ahora hará 22 años. Vosotros lo veis aquí más de media vida. Sí, sí que es verdad eso. Llevamos toda la vida acá en España, en Alicante, vivimos también un tiempo en Teruel. Empezamos acá en Alicante en pandemia porque, sinceramente, no sabíamos qué hacer. O sea, Nacho estaba viviendo en Estados Unidos, Fer trabajaba para una empresa de envíos, bueno, en FedEx. Y estábamos en mitad de la pandemia, no sabíamos qué hacer, éramos fans de las hamburguesas y del fast food y vimos la oportunidad. ¿Y cómo surgió el hecho de montar una hamburguesería aquí en Alicante, sabiendo que hay muchos sitios de hamburguesas? La competencia es abismal. O sea, si hay gente que cuando quiere emprender dice, ostras, es que ya hay mucho, pero es que el valiente que monta ahora un restaurante, con la de competencia que hay, o te diferencias o no dura ni dos años, ¿no? Sobre todo porque cuando montas una empresa piensas que el nicho de mercado tiene que ser reducido, pero en este caso hay un montón. Claro, pero a ver, sinceramente, cuando nosotros empezamos no había tantas como hay ahora. O sea, cuando empezamos nosotros había las hamburgueserías de barrio, por así decirlo, y bueno, y las grandes empresas, las grandes cadenas como McDonald's, Burger King. Pero cuando nosotros empezamos en 2020, las hamburgueserías eran contadas. Ahora cruzas una esquina y ves cuatro. Claro, Nacho en ese momento estaba en Estados Unidos, que él también había hecho ahí como siempre nos gustó la comida. Nuestro padre tenía pizzerías en Argentina e investigando cada uno en su lugar, dijimos, bueno, vale, las hamburguesas creo que es un producto que puede encajar. Claro, pero claro, como dice Agus, en ese momento si habían, eran contadas de marcas propias o emprendimientos que habían empezado y sobre todo, que es lo que creo que es como el punto de partida que nos diferenció, es que trajimos las Smash Burger a España. En ese momento no había Smash Burger en España, no estaba el concepto, o sea, la gente, nosotros decíamos que hacíamos Smash Burger y la gente venía, le gustaban las hamburguesas, estaban buenas, pero no sabían hasta, yo creo que pasado un año, que la gente empezó a diferenciar. Hostia, vamos a este lugar, que hacen más burger, las hacen de puta madre, nos encanta y así se fue haciendo la bola más grande. Sí, resumiendo, resumiendo fue así. Estaba yo en Estados Unidos cuando aquí ya llevabais dos semanas de pandemia y yo a ellos les iba comentando que hay un documental muy guapo que lo recomiendo de un foodie o influencer de comida en Argentina que se llama Burger Kid y él junto con otros chicos hicieron, Hellman's Argentina les pagó un tour por Estados Unidos y se llama hamburgueseros, estaba muy guay. Y lo íbamos comentando, ellos lo veían aquí y yo desde allí, lo íbamos comentando, el documental estaba súper guay. Finalmente yo me vengo cuando lleváis aquí dos semanas y claro, Agustín y yo en ese momento no teníamos trabajo, el único que trabajaba a Fer y Agustín empezó a hacer el pan, lo hace muy bien y yo iba comprando carne y haciendo muestras y empezamos así y primero lo hicimos para nosotros, después nos juntamos cuando se acabaron las restricciones con amigos en una terraza a hacer hamburguesas, a todo el mundo le gustó y de ahí dijimos, bueno, pues vamos a ir para adelante. A intentarlo por lo menos. Claro. Valientes, ¿eh? En plena pandemia, todo cerrado y empezar a vender es más hamburguesas. O sea, empezasteis desde casa, casa de colegas y desde casa de colegas, ¿cómo surge el montar un local en Alicante? Yo creo que fue también el vernos en la situación en la que salías a, en el periodo que te dejaban salir, salías a McDonald's, tenías una hora de cola en el Macauto para coger una hamburguesa, pedías por teléfono un kebab en un barrio cualquiera, tenías una hora de espera, decíamos, ¿cómo puede ser que cada local que quieras pedir algo de comer tenga una hora y pico de...? No sé, vimos que era, desde el primer momento nos focalizamos en el delivery, en la comida a domicilio y vimos que era una oportunidad de coger un local para trabajar como estaba trabajando todos los locales, que si bien era una situación complicada, pero bueno, para la hostelería en el ámbito del delivery era una situación perfecta. Y buscamos local y al mes de buscar local conseguimos uno allí en Benalúa, que es un sitio un poquito apartado, pero bueno, nuestro objetivo era el delivery y íbamos a llegar a donde nos pidiesen. Claro, también una parte importante de ahí que creo que marcó la diferencia, cuando abrieron, la primera vez que abrían para poder salir, para poder ver locales, nosotros ya habíamos hecho toda la investigación por internet, o sea, nosotros cogimos y fuimos prácticamente a tiro hecho porque Agustín encontró ese local, era un local que no pedían traspaso y directamente fuimos a verlo y nos lo quedamos, porque no podías hacer mucho en físico, tenía que hacer todo porque todavía había muchas restricciones. Pero terminamos de despegar, yo creo que es, os acordáis que cuando se abrió el tema de la pandemia, luego habían cortes esporádicos, decían, vale, ahora solamente el 50% del aforo, ahora se corta otra vez. Y en ese momento que fue el boom, que fue cuando nosotros nos dijimos, joder, esto funciona, es que claro, cuando solamente en uno de esos periodos que solamente podía ser takeaway, nosotros abríamos, enseñábamos las aplicaciones Globo, Uber y Asit, y antes de abrir ya teníamos programados, no sé, 10, 20 pedidos. Y era pedido, 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 y ahí sí fue cuando volvió la gente a poder, y dije, joder, esto que me pedía por los agregadores, quiero ir a probarlo en el local. Y ahí ya es cuando se hizo la bola gigante. O sea, en el momento que montáis en Menalúa, la inversión es mínima, porque sin traspaso, al final es pagar al alquiler, perdón, y la materia prima, entiendo, ¿no? Y vuestro trabajo, que supongo que empezaríais los tres solos primero. Pero, además fue un poco, yo me lo hizo, yo me lo como, porque según mostráis en vuestros vídeos, vosotros invertisteis, no sé cuánto fue por persona, 2.000, por ahí. Sí, nosotros invertimos, nosotros fue una inversión que la gente no se lo cree, que ahora Nacho va a contar una anécdota, que le gusta contar siempre la anécdota. Nosotros abrimos literalmente, y esto animo a la gente que quiere emprender, que se puede, algo que pasa es que hay que estar, porque nosotros estábamos todos los días, de lunes a domingo, yo seguía trabajando y con páginas de trabajo, me asocié a sus cosas, Agustín, y íbamos al local, pero nosotros abrimos con 10.000 euros. Así que es verdad que el local no tenía traspaso, pero nosotros, nuestra inversión inicial, fueron 10.000 euros, y una primera compra que hicimos en macro, que fue... Para restaurarlo, ¿no? Que también lo hicisteis vosotros, según estuve viendo. Sí, fue mínimo, mínimo. Nosotros entramos, pintamos, compramos la maquinaria, compramos el pan, la carne mínima, y empezamos. Y las redes sociales, que es verdad que eso fue un punto que, cuando empezamos, destacaron muy bien. Es que tienes que empezar ahí a tope. Cuéntale la anécdota, porque yo tengo curiosidad. Bueno, como, o sea, desde que empezamos siempre fuimos de menos a más. Siempre de menos a más. Y tanto en ventas, como en, bueno, incluso plancha o freidora. Empezamos con una freidora eléctrica, y después con una plancha que entraban, pero de verdad, entraban seis hamburguesas. Así, literal. Y dijimos, empecemos así, barato, porque es lo que hay. Pero es que en la misma plancha había que tostar el pan. Entonces, había, en muchos momentos había colapso. Y también, no es que nos pasó solamente la primera semana, sino es que durante los primeros tres meses, llegaba el fin de semana. Y claro, nosotros tampoco, eso también hay que decirlo, nosotros no somos de hostelería. O sea, nunca hemos, como mucho yo he trabajado de camarero en un restaurante aquí, en el Hotel Almirante y tal, pero no he estado en una cocina nunca. Muy valientes, ¿eh? Sin conocer el... Claro, nosotros no teníamos ni idea de cocciones ni nada. Y claro, y estábamos ahí, y cada fin de semana llegaba, y nos quedábamos sin stock. O sea, nosotros no queríamos hacer, nosotros queríamos hacer dinero, queríamos poder comer. Y claro, lo que pasaba es que decíamos, bueno, con 10 kilitos estábamos bien. Y de repente eran las 9 y nos habíamos quedado sin pan, o nos habíamos quedado tal. Y nos pasó, bueno, anécdotas de decir a justo el último cliente es conocido, pero conocido de nada, de hola y adiós, y decirle, oye, que de las cinco hamburguesas que has pedido, pues te tengo que servir tres. El próximo día tal, te invito una o lo que sea, cosas así. Pero la anécdota que digo, que fue brutal, nosotros trabajamos así, tal cual. Nosotros desde un principio sí, empezamos martes a domingo, tal. Pero bueno, llega el fin de semana, y me acuerdo que fue de sábado para domingo, sí. Hicimos nuestros primeros 500 euros. Y estábamos, Dios, 500 euros, ahora ya el lunes nos repartimos un poquito, tal, así. Y un amigo que fue el primero que empezó a trabajar con nosotros, que es Dani Zaragoza, que es mi compañero de piso, es un crack. Dice, Nachito, ven aquí, que el váter está atascado. Y digo, hostia, no os jodas. Esto es un sábado a la noche, que el domingo a mediodía abríamos. Diciendo, la puta madre. Y Fer dice, llamar de urgencia a un fontanero, dale, llamar de urgencia a un fontanero. Llamamos, ¿y cuánto fue la factura? 500 euros. 500 euros. Y contraron, salieron. Golpe de realidad absoluto, vamos. Y nada, y ahí dijimos, me cago en la puta, pues nada, y seguimos, seguimos, seguimos. Y de ahí pasamos a otra plancha, de ahí conseguimos comprar una tostadora, que la tostadora también agiliza mucho. Y nada, fuimos creciendo así de a poquito. Una persona más empezó con nosotros y la verdad que muy bien, muy contentos. Claro, cuando surge abrir un local y todo eso, ¿cada uno tenía un rol a la hora que empezasteis todos? ¿Uno la cocina, otro pidiendo comandas, etcétera, etcétera? ¿Y cuál era el rol de cada uno? Al principio empezamos todos haciendo un poco de todo. Nacho y Agus, sí que hacían más el tema de... Yo nunca, nunca, nada de las redes sociales ni tecnología. Soy, pero negado para eso. Así que eso sí que nunca lo he tocado. Claro, como nunca habíamos, tampoco habíamos estado, yo con ellos, son mis hermanos y hicimos un montón de cosas juntos, pero nunca un proyecto en que teníamos que... Entonces cada uno fue cogiendo un rol. Yo me encargué más de llevar, bueno, llevar no, organizar las redes sociales, organizar lo que es la imagen de marca, los visuales, porque si veis nuestra marca yo creo que es bastante llamativa que uno la ve, es más, cuando empezamos nos decían, pero esto es una franquicia, es una... Porque tiene pinta al principio, o sea, tenía pinta de que iba a ser, o queríamos que sea una marca grande. Pero al principio todos hacíamos de todo. Menos yo que no he tocado la plancha nunca, pero sí que estábamos yo en Freidora, Nacho de montaje, Agus en la plancha, luego Agus pasaba a Freidora. O sea, realmente estábamos ahí y la primera semana hacíamos eso, más la caja. Que no os preguntéis cómo hacíamos porque no sé, pero nos dividíamos. Yo tengo curiosidad por el nombre, por el nombre, sobre todo por el nombre y en los caras, quiero decir. Sí, estas dos caras son de vosotros dos, entiendo. A mí me han dejado afuera. Eso hay que verlo, o sea, podíais ponerlo aquí en chiquitito, aquí arriba o lo que sea. Sí, sí, sí. ¿Por qué se llama Big Twin? ¿Por qué las caras? A ver, las caras, el logo sí que se le ocurrió a Fer, porque vio una foto nuestra y él lo mandó a, no sé si un diseñador de Estados Unidos o de... Fiverr, por Fiverr. Ostras, sí. Eso también, luego lo hablamos, que el logo, para que lo hablamos del presupuesto, nuestro logo costó 50 euros, que a lo mejor este logo ahora, por lo que es la marca, estaba logrado en X, pero otro factor que podemos decir que podéis empezar con nada. Claro, y eso a Fer, que la verdad está súper guay, aunque la gente piensa que somos dominicanos. Yo pensaba que eran árabes, o sea, imagínate. Pero bueno, que sí, es una foto real que tenemos, Abuse y yo, y lo de Big Twins fue, porque yo una vez estaba diciendo algo con Twins, que es mellizos. Claro, porque Nacho y Agustín son mellizos. Claro, somos mellizos. Aunque no nos parezca, somos mellizos. Entonces, algo con Twins, tal, y a mí se me ocurrió que quería meter Big Brother, o sea, también, and Twins. Y, claro, se me estaba ahí ocurriendo y digo, bueno, pero suena mejor Big Referencia a Fer y Twin a nosotros. Entonces quedó Big Twins. Y nada, y súper guay, o sea, pegó bien. ¿Cómo habéis hecho para diferenciar vuestra marca de los diferentes tipos de negocios de hamburgueserías o de fast food y mantener esa calidad? Porque al principio comentabais que no lleváis bien el tema del stock. O sea, ¿cómo habéis hecho? Porque, claro, para la gente que no lo sepa, yo pensaba que teníais tres locales y ahora mismo tenéis seis en total. Dos y varios franquiciados, habéis comentado antes. Pero al final eso, quieras que no, no es lo mismo porque al final no puedes controlar los seis locales. O sea, no podéis controlarlos. Entonces, al final, también necesitas más inversión, más estocaje y eso a veces tiras un poco a perder un poco de calidad, ¿no? Igual. A ver, yo, antes de que responda, a mí me parece súper difícil, por lo menos en la hostelería, porque son productos que tienen caducidad, con lo cual puedes tirar mucho el dinero, que no es vendes gafas de sol y las tienes ahí hasta que las vendas. Entonces, supongo que eso os lo dio la experiencia, imagino, o en el primer momento, a lo mejor sí que tirasteis algo de comida, os quedabais cortos, hasta que... ¿Sabéis trabajar eso? ¿Qué ocurre? O sea, ¿cómo hacéis para que...? O desayunaban hamburguesas, que también hay que hacer. Imagino que fue una época de engordar vosotros también, porque tenéis que probar todo. Seguimos con la época. Yo sigo en esa época. Sí, sí, tal cual, como dices, o sea, en un principio sí que es verdad, no lo vamos a engañar, era todo muy... ¿Por qué hay error? Sí, era muy rudimentario todo, era... ¿Cuántos botes de pepinillo quedan? ¿Dos? Venga, lo apunto, mañana pido cuatro. No tendríamos un stock, por así decirlo, reyo de franquicia, ni experto. Era más que nada eso, ver lo que quedaba el domingo y el lunes pedir. Al principio tirábamos un montón, también nos quedábamos un montón, porque siempre hemos dicho, una de nuestras bases fue nunca congelar la carne, entonces preferíamos vender, si teníamos que vender 100 hamburguesas, vendíamos 100 hamburguesas, nunca íbamos a sacar una bandeja de carne congelada para venderla. Preferíamos decirle a las nueve de la noche que lo hemos hecho un montón de veces y aún así, a día de hoy, alguna vez pasa que hemos tenido que decir, chicos, lo siento, nos hemos quedado sin stock, no tenemos más hamburguesas, nos quedábamos, obvio, asumíamos que no íbamos a vender, pero... la calidad se mantiene. Claro, tal cual, y eso lo hemos traído, lo has dado, que vienes preguntando, venís preguntando que cómo hemos mantenido en las franquicias, es eso, porque nuestra pauta principal siempre es decirle que no se conge la carne, que se sirve la carne, bueno, nosotros no sirve la carne si no es el mismo día, el día anterior, siempre carne fresca, siempre mantener la calidad, al principio nos diferenciamos de otras hamburgueserías, porque es que sinceramente no había una Smash Burger, entonces yo creo que ese es el mayor diferenciador de todos. Sí, y también, que eso también hay que decirlo, nosotros cuando empezamos durante mucho tiempo no ganamos dinero porque fuimos por las mejores materias primas, y eso lo sabemos porque nosotros hicimos muchas pruebas, a nosotros nos gusta comer, se nota, y por ejemplo, el queso, la persona, el distribuidor que nos entregaba el queso nos ofrecía, sabéis que tenéis un queso muy parecido de calidad que cuesta casi la mitad, que lo usa esta hamburguesería, esta hamburguesería que no vamos a nombrar, y nosotros dijimos no, preferimos seguir usando este queso, Agustín había conseguido la receta del pan, la carne era la hostia ahora porque cuanto más vendes, más puedes negociar con proveedores, pero en ese momento la carne era carísima y nosotros teníamos un beneficio ridículo, pero lo mantuvimos, y otro consejo, no sé si es consejo, pero si gente que lo va a ver, es que tenés que dar un producto, un servicio que sea el que tú quieres, el que tú te gustaría recibir, porque al final si empiezas a recortar en cosas, la gente lo nota, la gente no es tonta, y la gente, ahora hay muchísima información, tanto si hacéis un podcast, si queréis hacer perritos, comida mexicana, si queréis dar un servicio de consultoría, tenés que dar lo mejor porque al final la gente lo nota, si empiezas a recortar, te va a ir mal, y nosotros, eso que comentaba, es de cómo hicimos, nosotros, en nuestro primer local fue un máster, aprendimos de todo, nos dimos mil golpes y aprendimos un montón, el segundo local fuimos un poco mejor, el tercer local dio la casualidad y la suerte, que seguro nos van a ver, Kevin y Camilo, que son la gente, los franquiciados que están en Murcia y Elche, eran dos trabajadores que eran, aún siendo amigos, de los más responsables que teníamos, luego ellos montaron y les fue de puta madre en Murcia, abrieron Elche y el franquiciado de Córdoba, lo mismo, nos conocía por redes, por los vídeos de YouTube y tuvimos una reunión y abrió ahí, pero mantener la calidad es muy complicado, hay que dejar las cosas muy claras y por eso también nosotros tenemos un plan de expansión en el que vuelcan todos los manuales operativos, manuales de materias primas, o sea, hay que tener todo primero en texto para poder trasladarlo. Pero antes de llegar a eso yo quiero saber sobre todo el camino porque montasteis en Benalúa, ¿cuánto tiempo pasó hasta que montasteis el... Uy, montasteis el... ¿Cuánto? Perdón. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que montasteis y abristeis el segundo local y cómo surgió? Porque, joder, no es lo mismo que vaya bien en una hamburguesería, a tener otros locales, doble de gastos, la inversión que conlleva también. Sí, a ver, yo creo que también y creo que ellos van a estar de acuerdo que en Benalúa por ser lo nuevo, eso, la Smashburger y tal, pegó fuerte y pegó fuerte en redes sociales. Nosotros no pedíamos a la gente que compartiese historias y la gente pedía y compartía historias y se hizo un boom fuerte y es verdad, no quiero decir somos conocidos en Alicante, pero la gente, sobre todo Fer y Agus que trabajaron en la noche mucho tiempo, los conocen y tenemos muchos amigos y la gente lo compartía porque de verdad le gustaba. Y es verdad que nosotros hacemos, la publicidad que hacemos es... ¿Qué publicidad? Orgánica. Orgánica. Claro, no. No, nosotros no hemos pagado nunca y todos los youtubers que han venido también han sido orgánicos. Claro, lo que a nosotros también nos lanzó un poquito ya teniendo ese hype aquí en Alicante fue que Joe Burger y Bowfit que son unos cracks, la verdad que son gente muy simpática, ellos decidieron hacer aquí un tour de hamburguesas por la provincia y nos dijeron si queríamos participar y claro, de las 10 que visitaron o sí, creo que 15 o 10, éramos los únicos que tenían hamburguesas Smash y eso también, claro, ellos llegaban a mucha gente en ese momento también los youtubers y los foodies estaban como explotando en YouTube, empezaban a explotar y nada, y eso también ayudó mucho y en menos de... volviendo al tema de cuándo abrimos, pasó menos de un año. Sí, nosotros casi encarrilamos cada apertura menos de un año con la apertura anterior, es decir, abrimos Benalúa, en menos de un año abrimos San Juan, en menos de un año abrimos Murcia en menos de un año tuvimos otro proyecto que después vamos a contar aquí en el PAU 5 y así sucesivamente. Y bueno, y a eso le gusta contar a Fer también, que nosotros no tenemos gran inversión externa, o sea, lo hacemos todo a pulmón con inversión propia. Es todo vuestro, mejor supongo. al final, sí, sí, sí. Hay algún momento que se hace muy grande y sí que es verdad que una inyección de capital externa se necesita o puede venir bien para acelerar el camino, pero si no, nosotros tenemos la suerte que nosotros mismos nos podemos autofinanciar. que yo quería preguntaros que sois tres, que entiendo que sois como los fundadores, a nosotros nos pasa que muchas veces somos tres y también la toma de decisiones es más complicada. ¿Cómo lleváis vosotros esa toma de decisiones dentro de vuestra empresa? Claro que al fin y al cabo hay montado una empresa de seis locales que se dice pronto. Dos contra uno. Te entiendo, te entiendo. Es lo más fácil si fueran dos, joder. Claro, claro, claro. Nada, yo creo que no hay problema que siempre nos hemos puesto de acuerdo los tres porque sí que tenemos nuestras diferencias a la hora de ver las cosas, pero los tres vamos hacia el mismo fin, entonces yo creo que siempre se nos ha hecho sencillo elegir o qué decisión tomar en cada momento. Claro, porque actualmente estáis organizando los seis de la misma manera o estáis cada uno llevando un local o cómo gestionáis eso. A ver, nosotros, que es como creo que, como creemos nosotros que se deberían ser las cosas, una vez que controlas el producto, el marketing y ya tienes la experiencia de haber tenido uno y dos locales, el tercer local que fue el franquicidio de Murcia, fue como el testeo, primero, para que Big Twin saber si funcionaba en otra comunidad que ni siquiera es otro lugar, o sea, Murcia, otra comunidad. Y ahí testeamos y fuimos ajustando para los proveedores, los proveedores tenían que saber que tenían que ir a Murcia, la gente de Murcia tenía que replicar lo que habían hecho aquí y una vez que hiciste ese testeo, yo creo que abrir Murcia es lo mismo que abrir, entre comillas, que abrir Córdoba, que abrir Sevilla, que abrir Madrid, porque ya has testeado el proyecto replicable y se puede hacer en otro lugar. Entonces, ahí más o menos delegamos, o sea, yo creo que lo más importante es delegar en personas responsables y que sepan que van a hacer el trabajo igual o mejor que tú. A ver, yo creo que el acierto en ese caso entiendo que será que los franquiciados han sido trabajadores vuestros, que al final supongo o no, no son todos así. Es que solamente, bueno, solamente son los de Elche y Murcia, pero el franquiciado de Córdoba lo está haciendo excelente, está superando los datos de facturación que habíamos previsto para esa ciudad y esos naden, incluso tampoco pertenecían a la hostelería. Y no os dio vértigo porque al final está representando vuestra imagen, quiero decir, una cosa es que habráis con dos trabajadores que tenéis la confianza y ya saben cómo funciona esto y otra muy distinta es una gente que les dice hey, me gusta lo que hacéis, voy a montar, pero... El resumen yo creo que es el control, el otro día escuché una frase que me gustó mucho que es el control da tranquilidad. Tú cuanto más controlados tienes los procesos, lo que están haciendo las personas ahí, la imagen de la marca es mucho más fácil. Además que nosotros tenemos auditorías mensuales, que por cierto, tengo que ir a cordón, auditorías mensuales en las que vamos y vemos si se está replicando todo exactamente y lo bueno es que ahora en los tiempos que corren es muy fácil hacer un seguimiento. Tú tienes las reseñas de Google que para nosotros es importantísimo y vale la pena decirlo que somos la hamburguesería que en conjunto mejores reseñas tienen y es un dato. O sea, lo estuve revisando el otro día no sé si Nacho Agustín va a querer que lo diga pero hay una marca ¿vale? Una marca en España ahora puntera de hamburguesas No lo digas, no lo digas. No voy a decir qué marca es, ¿vale? Que yo creo que invierte en marketing más de 10, entre 5 y 10 millones de euros de marketing seguro. Anuales. Anuales. Es hamburguesería, es hamburguesería, no voy a decir el nombre, si vais a revisar que eso también sirve para gente que quiera montar locales. Si ponéis en Google el nombre de esa hamburguesería que creo que sabéis cuál es y vais viendo local por local creo que tiene un máximo el local que más tiene es 4, 4 con 2. El resto de locales tiene 3 con 8, 3 con 9. Entonces, ¿qué indicador es ese? Es un indicador que si tú tienes mucho dinero en marketing pero luego lo que enseñas no es la realidad, la gente te va a hacer pagar por eso. Nosotros si vais a ver las reseñas de todos nuestros locales Murcia tiene un 4 con 8 con 3.000 reseñas. Es una locura. Es el que más reseñas tiene en comparación Murcia con Natsurramen un saludo también para la gente de Natsurramen que son los mejores de España ellos también tienen un 4 con 9 o 4 con 8. En Elche tienen un 4 con 8 también. En Córdoba un 4 con 7. Aquí en San Juan 4 con 7. En Benalúa 4 con 7. En Diputación tenemos 4 con 9. Entonces tú tienes muchos datos para poder controlar que las cosas están haciendo bien. Y que yo no voy a un restaurante sin ver las reseñas primero. Claro, creo que hoy en día lo hace todo el mundo. Vamos a tal sitio. Vamos a ver qué tal está y así vemos que está bien. Están empezando porque nosotros cuando apenas empezamos en Benalúa nosotros, Nacho Agustín y yo servíamos una hamburguesa le decíamos a la persona si le había gustado que ponga una reseña y así, así, así los trabajadores lo saben y los franquiciados lo saben y hemos logrado esto que ahora la gente se está matando por esto porque que sepáis que es lo único en marketing que no se puede pagar. Tú puedes comprar a Messi si quieres para que se coma tu hamburguesa pero no puedes pagar para sacar reseñas porque Google penaliza eso. Si vas mintiendo y mintiendo, mintiendo la gente va dándole a denunciar reseñas y te pueden cerrar el perfil. Claro. Ahora que tenéis hablando de todo esto de calidad y de los locales ¿qué futuros proyectos tenéis? ¿qué ciudades os gustaría abrir? ¿o qué ciudades vais a abrir? Si queréis dar la exclusiva. A nosotros bueno, a mí particularmente que yo siempre lo digo a mí me... yo desde un principio desde que venía con la idea de Estados Unidos a mí me gustaba un proyecto con una carta más acotada. O sea, nuestra carta es acotada pero aún me gustaría más acotada. Nosotros tenemos un proyecto de franquicia que sería como replicar un Big Twins como este. Pero ahora hace poquito estamos sacando un apartado que es Big Twins Smart que sería algo más sencillo un poquito más sencillo y enfocado sobre todo sí a Deli esto es un restaurante que entra a lo mejor 20 meses el de San Juan donde estamos pero a nosotros nos gustaría a lo mejor nos dimos cuenta que también aquí se va mucho gasto en camareros y trabajadores y eso a veces si te va bien genial pero si te va mal un mes vas un poco ahogado pero por suerte no es nuestro caso pero sí que a lo mejor para un franquiciado es más fácil llevar con menos trabajadores entonces nosotros nos queremos enfocar en algo que sea 50% delivery 50% local o 60% delivery 40% local ¿por qué? porque creemos que en ciudades grandes como Madrid Barcelona Valencia puede pegar fuerte y sí esas ciudades que he nombrado son las que nos gustaría llegar con un modelo así o sí un modelo como el que tenemos ahora pero tipo el local de diputación que es Alicante Centro que es nada seis mesitas y está bien ¿el delivery lo hacéis externo o lleváis vosotros motoristas o como lo hacéis repartidores? bueno ahora desde un principio hemos trabajado con todos los agregadores que se trabajan aquí en España que son Justit Globo Uber Eats y hace unos meses que trabajamos en exclusividad con Globo nos hemos planteado alguna vez el delivery propio pero sí que es verdad que los agregadores como Globo por ejemplo aparte del delivery y el personal es como un escaparate tú estás en la aplicación de Globo te ven es una publicidad que también estás pagando por el porcentaje que se le paga al agregador estás pagando también un porcentaje de publicidad que te lo ahorras también porque estás ahí en el escaparate más grande de hostelería y por eso a día de hoy trabajamos con Globo y en un futuro no sabemos si incorporaremos un delivery propio a ver yo creo que también es interesante porque no es una nómina que pagáis os quitan un porcentaje de cosas que ya estáis facturando y que si se van de baja si son trabajadores vuestros es un putado o si se cae con la moto no quiera vosotros sabéis que una moto de Globo va a llegar siempre no es cuestión de está bien al final lo hacéis con Globo porque también os dará mejores beneficios o eso cómo funciona sí a ver nosotros empezamos con como dijo Agus con los tres Globo, Jassit y Uber cuando estábamos con los tres ganamos dos veces este es el premio de mejor restaurante de Levante con Jassit con Uber también o sea no vamos a hablar mal de ninguna de ninguna empresa pero sí que es verdad que Globo en este caso no vamos a hablar mal con Jassit con Jassit con Jassit